Música Y realmente así era, o sea, aparte de estas tres grandes herejías, ¿Había otras más extremas o más...? Principalmente estas tres corrientes, estas tres corrientes que se desarrollaron en otras muchas. Por ejemplo, Humberto Eco, en El Nombre de la Rosa, cuando habla acerca de la herejía, habla de un río, ¿verdad? Considerado como la fe o la iglesia católica, y después de que va llegando a la orilla, y que se va haciendo el delta, dice, el delta representan todas aquellas herejías, o todas aquellas sectas que se van desprendiendo de la única, por el cansancio, etc. Entonces menciona infinidad de herejías, los fratichelis, los dulcineos, los espirituales, los pobres del león, los franciscanos espirituales, los joaquinistas, o sea, realmente es una gama grande de corrientes heréticas, pero desprendidas principalmente de estas tres que te mencioné. Ok. ¿Verdad? El objetivo de Inocencio III, por ejemplo, realmente fue golpear, fue golpear a los herejes, a los cátaros del sur de Francia, que después se les llamó alvigenses, cátaros y alvigenses es lo mismo, ¿verdad? Albigenses, se les da este título por la catedral de la ciudad de Albi. Entonces, cátaros y alvigenses serían la misma herejía, pero con diferente nombre. Debido a la zona. Debido a la zona. La zona de Albi o cátaro, cátaro y los puros. Entonces, es Inocencio III, ¿verdad? El que en el 1208, imagínate, después del asesinato de un delegado pontificio, comienza lo que se conoce como la cruzada contra los alvigenses. Una cruzada, obviamente no las cruzadas como las conocemos, pero una cruzada que va directamente a estos herejes, los alvigenses. Se da cuenta, aquí se da cuenta de que la herejía no puede ser combatida solamente con armas. Entonces, bueno, pues los estamos atacando, los estamos matando. Entonces, al final de cuentas, ese es el término. Así es. Pero la herejía no acaba allí. ¿Por qué? Porque surgen nuevos herejes, surgen nuevas. Entonces, y aquí es, podríamos decir, el nacimiento, propiamente como idea de la Inquisición como tal. Aquí, el nacimiento se da cuando se dan cuenta de que no pueden ser acabados con las armas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, se debe proceder al más puntual control de las conciencias. Entonces, es aquí donde la lucha contra la herejía da un cambio. Y entonces, se va haciendo como una vertiente a un control de la conciencia y de las conciencias. ¿Verdad? Ese es el concilio de Letrán, por ejemplo, en el 1215, concilio cuarto de Letrán, donde se instituye la confesión anual obligatoria. ¿Por qué? Porque si tienes algo en la conciencia, si se te está practicando la herejía y te das cuenta de que eres hereje, pues entonces te tienes que confesar. Y si no te confiesas, y si el párroco ve que va un año que no te confiesas, como si después otro año, entonces ahí hay algo. Y es como el control de la propia conciencia. Confesarse por lo menos una vez al año parte del concilio cuarto de Letrán, 1215. Entonces, ¿ya a partir de ahí empieza la persecución de cualquier cosa? No de cualquier cosa. Bueno, que atormenta la conciencia de un creyente. Sí, más bien después de Inocencio III, porque al final de cuentas es aquel que llega a su auge en este cambio de fisonomía, ¿verdad? Después de Inocencio III, pudiéramos decir que nace propiamente la Inquisición. La Inquisición como aparato jurídico y aparato interrogatorio. Inquisición viene de la palabra inquirere. Nosotros tenemos esta palabra en español inquirir. Inquirir quiere decir preguntar, indagar. Entonces, ¿la Inquisición qué es? Es el órgano indagatorio. Es el órgano interrogatorio. Es el órgano que te va a martillar la conciencia, ¿sí? Para poder sacar de ti una verdad. ¿Sí? Bien. Pues, hasta aquí es como el nacimiento, pudiéramos decir, propiamente de la Inquisición. Ya la Inquisición como tal, pues, nace con Gregorio IX. Gregorio IX. Con Gregorio IX, igual en el siglo XIII, inicia ya la figura de un inquisidor delegado, ¿sí? Es decir, de alguien propiamente con el oficio de la sede apostólica, de la sede apostólica con el fin de combatir la herejía. En oposición al poder secular, que no tenía que estar encargado de esta tarea, ¿verdad? En 1231, y digo, menciono todas estas fechas y todos estos documentos porque son importantes. Sí, claro. En 1231, la bula Ex Comunicamus de Gregorio XI proclama el derecho exclusivo de la iglesia a juzgar a los herejes. Sí, con el documento Ex Comunicamus, 1231. Y confirma el procedimiento y las penas probadas, también como el fuego. Entonces, aquí está como esta... En ese periodo es donde nace ya propiamente la Inquisición. Por ejemplo, tenemos un senador de Roma, Aníbaldo, que publica en este periodo unos estatutos contra los herejes, unos estatutos del inquisidor, ¿verdad? En los cuales, como penas, que se prevé la confiscación de bienes, la destrucción de sus viviendas, la multa y el destierro de los cómplices. Es decir, todas estas penas son como parte de los castigos para el hereje. Ya con el Papa Gregorio IX, porque al final de cuentas es el importante, ¿verdad? En el 1232, tú dices, bueno, ¿y quién dirige la Inquisición? Dicho sea de paso aquí, me pasó a decir una cosa, ¿verdad? No podemos pensar la Inquisición como ahorita lo pensamos, como ahorita lo pudiéramos concebir, como una empresa transnacional, un órgano que tiene que juzgar a todas las naciones, no. Hablamos de un aparato, de un aparato inquisitorio, obviamente, por parte de la Santa Sede. Pero también hay que tener conciencia de que no es el mismo aparato de la Santa Sede como tal, al que se suscitó, por ejemplo, en la España de los Reyes Católicos, o en Portugal, ¿verdad? O en la Germania en su momento. Entonces, esta Inquisición, propiamente, como institución del Papa y del Papa Gregorio IX, se confía a la Orden de los Predicadores, 1232. A los Dominicos. A los Dominicos, propiamente dicho, a los Dominicos. La Orden de los Predicadores, de Domingo de Guzmán, que ya en el siglo XIII a inicios, comenzó su labor de predicación. Entonces, el Papa anuncia a los obispos que para aminorarles las tareas y la carga, etc., pues les va a enviar a estos inquisidores la Orden de los Predicadores con el título de Inquisidor, con el fin de aligerar las cargas. Pero, en realidad, porque el Papa veía que los obispos tenían una actitud blanda frente a los herejes. Entonces, al Papa le interesa que la herejía se extirpe y por eso nombra a delegados o alegados pontificios propios para este trabajo. También hubo algunos franciscanos. Los franciscanos, por ejemplo, con Gregorio IX, también en el 1238, que fueran a Navarra. O, por Inocencio IX, para que los franciscanos actuaran como inquisidores en el lugar donde estuvieran, en el país donde estuvieran. Con Inocencio IV, en el 1252, se concluye la formación de la Inquisición como tal, como institución jurídica. Mitigó algunos procedimientos que ya se habían como salido de cauce. Y fue introducida, en el 1252, con Inocencio IV, fue introducida la tortura en el interrogatorio. Ya, en el derecho romano se utilizaba la tortura, ¿verdad? Para sacarla, ¿verdad? Entonces, si el poder secular la utiliza, pues nosotros también lo podemos utilizar, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder sacarla, ¿verdad? Para poder... Si no funciona bien el interrogatorio o la Inquisición, pues entonces buscamos otros métodos y otros métodos, antes de llegar al fuego o la pena de muerte, pues están los métodos de tortura, ¿verdad? Que bueno, eso pues hablaremos en algún otro momento. Codipac León presenta ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el periodo así más estricto o más fuerte de la Inquisición? ¿Y qué es lo que nos llega a nosotros así como que la figura de mucha crueldad, de mucha tortura, de muchos homicidios? Mira, esta figura de la Inquisición como el órgano cruel que mató a millones y que los llevaba al fuego, etcétera, o a miles, sino a millones, miles, también tenemos que decirlo, es parte de la divulgación protestante, eso sin duda alguna, protestante que al final de cuentos pues que se da en el siglo XVI y que es la contraposición pues a la Iglesia Católica Romana. Ajá. Entonces aquí se va dando por así decir como la leyenda negra de la Inquisición, ¿verdad? De un órgano sin piedad que ellos mismos preguntaban, ellos mismos juzgaban y ellos mismos condenaban y ellos mismos quemaban y no es así. O sea, el trabajo propiamente del Inquisidor o del aparato Inquisitorio era la cuestión del preguntar, ¿sí? De la cuestión del, sí, lo voy a decir, ¿verdad? De forzar la conciencia y de martillar la conciencia porque al final de cuentas esa fue la técnica de la Inquisición, ¿sí? De tener, por así decir, como la habilidad persuasiva para que aquel que había sido acusado de herejía, ¿sí? Pues o reconociera su herejía, aunque en algún momento no la hubiera tenido o que se pudiera retractar de ella si la tuvo. Ajá. Para ello, pues, nace propiamente el tribunal, o sea, todo esto, te decía, es un órgano jurídico y entonces hay un tribunal, el tribunal que está compuesto por los jueces, jueces papales, delegados papales, por el Xochius, que así se le conoce, ¿quién es el Xochius? Es aquel acompañante del Inquisidor que él mismo elige o que se le impone para que lo vaya acompañando en su tarea de Inquisidor, una especie como de director espiritual, con el cual se puede confesar el Inquisidor, el cual le puede servir como de instrumento de discernimiento y algunas otras figuras que entran a formar parte del tribunal, como es el notario, como es el sargento de armas, los espías, los carceleros, que todo eso se les llamaba juramentati, es decir, hacían una especie como de juramento especial para poder participar en el juicio inquisitorio, ¿quiénes eran aquellos, por ejemplo, quiénes eran aquellos que se podían juzgar dentro del tribunal de la Inquisición? ¿Quiénes eran? Pues eran principalmente por quienes nació, los cátaros, los valdenses, los joaquinistas y todos aquellos que nacieron de estas tres corrientes principales, pero también en algún momento, por ejemplo, los judíos, los apóstatas, los excomulgados y luego sigue una lista grande, los espirituales, los veguinos, los vegardos, los falsos apóstoles, los espirituales franciscanos, los fratichelis, los dulcineos, los joaquinistas, etcétera. O sea, todas las herejías posibles en el medioevo, en relación a la pobreza de Cristo, a Cristus pauperus, ¿verdad? Pero también, como otra parte del periodo de la Inquisición están, ¿quiénes son los justiciables? Las brujas. Eso ya en un periodo muy posterior, ¿verdad? Después de, en el siglo XV, siglo XV, XVI, XVII, etcétera. También tenía la facultad de juzgar algunos crímenes de derecho común, como el adulterio, el concubinato, a los luciferinos, que era otra tipología de herejía creada por Cranach, y los sacrílegos y los contranatura, es decir, la sodomía. También era juzgada por la Inquisición. Ok. También persiguieron hombres de ciencia. Sí. Eso, bueno, el caso más famoso. Dos casos famosos. El más famoso, pues, es el de Galileo Galilei, ¿verdad? El caso de Galileo Galilei, que se abrió nuevamente con esta petición del Papa Juan Pablo II en el contexto del nuevo milenio, de que hay que pedir perdón por las faltas, se abrieron los archivos de la Inquisición a los estudiosos, y entonces, primero, el Papa pidió perdón, ¿verdad? Por un periodo de la Iglesia que ya conocimos en ese periodo, ¿verdad? Que antes, o mejor dicho, en el año 2000, pues, se pidió perdón por esto, ¿verdad? Pero también otro importante caso, Giordano Bruno. Giordano Bruno quemado en el campo de Ifiore, ¿sí? En Roma, fue quemado. Galileo Galilei fue llamado a retractarse, ¿verdad? Y, bueno, pues, se retractó, pero también fue esta cuestión de la ciencia que va avanzando, la Iglesia que va teniendo, pues, también sus, ¿cómo se podría decir? Sus medios de control, también esos controles. Entonces, eso, digo, tampoco quisiera hacer un, no podemos hacer juicios anacrónicos, definitivamente que no, ¿verdad? Pero ese fue el momento, y la Iglesia, pues, a las ideas de Galileo Galilei, pues, les puso un freno, ¿verdad? Ahora sabemos que Galileo Galilei tenía razón, pero bueno, pues, eso, pues, no, te digo, no podemos juzgarlo dentro del ámbito de nuestros conceptos, nuestras concepciones actuales. También, una, alguien importante juzgada por la Inquisición, y que, pues, sí, es Juana de Arco, ¿sí? La doncella de Orleans. Sí. Juana de Arco, que en algún momento tuvo la visión y tuvo la, como esta inspiración de luchar por el rey de Francia, ¿sí? Sí. Pero que después cae en manos de la Inquisición, por todas las ideas que en algún momento ella manejó, que iba al bosque, que le hablaban voces, y el proceso de interrogación de Juana de Arco fue totalmente, pues, avasallador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a base de estar indagando, de estar martillando, tal vez, repito, la conciencia, pues, hubo una especie de confusión en la cual al final los inquisidores dijeron, ¿quién te habló? No fue Dios, fue el diablo, ¿sí? Y entonces se entrega a Juana de Arco al brazo secular y es quemada. Es quemada no por la Inquisición, es quemada por el brazo secular, pero juzgada por la Inquisición. Ok, muy bien. Padre, ¿cuál era el proceso que se seguía para juzgar a una persona por la Inquisición? Bien. Mira, el procedimiento lo podemos encontrar en una carta del mismo Gregorio IX a Conrado de Marburgo, ¿sí? Él le da unas instrucciones a Conrado para que pueda acoger al Inquisidor, porque ya son delegados papales. Entonces él dice, dice, cuando lleguen a una ciudad, convoquen a los prelados, a los clérigos y al pueblo y hagan una solemne predicación. Después busquen algunas personas discretas y hagan una Inquisición o búsqueda de heréticos o de herejes y sospechosos. Aquellos que después del examen sean declarados culpables o sospechosos de herejía deberán prometer obedecer absolutamente a las órdenes de la Iglesia. Si no, procederán contra ellos siguiendo lo que nosotros hemos recientemente promulgado contra dichos heréticos o contra dichos herejes. Entonces aquí quisiera enumerar una serie de pasos. Primero está el viaje inquisitorial. Es decir, el tribunal de la Inquisición se traslada a un pueblito, se traslada a una ciudad. Obviamente primero se anuncia el traslado, se anuncia que va a haber una Inquisición. Llegando, se hace una predicación de la Inquisición, es decir, se hace la predicación de la herejía y la herejía es esto, aquello. Si tú has dicho esto, si tú has dicho aquello, si tú has pensado esto, te damos la oportunidad de que confieses y entonces se da un periodo de gracia. El periodo de gracia es, si tú en conciencia sabes que de los pecados que hemos predicado, tú eres consciente de alguno de ellos, ven con nosotros y te damos un periodo de gracia. Te vamos a dar la gracia y no te vamos a dar alguna penitencia, pero pues ya. Pero, si no aprovechaste el periodo de gracia, se viene un periodo de denuncia y de citación de los sospechosos. ¿Quién los va a denunciar? Personas que han escuchado, personas que han visto, personas que tienen a un enemigo en la ciudad y quieren vengarse de él, entonces lo denuncian a la Inquisición. Sospechosos de Inquisición. Después viene el examen o interrogatorio de los acusados. Primero, o sea, inclusive en esto hay una, primero se le preguntaba, por poner un ejemplo en los textos, primero se le preguntaba al que era acusado que dijera una lista de sus enemigos, la lista se leía y si, mejor dicho, el acusado decía la lista y si entre ellos estaba alguien que lo había ido a acusar se tachaba, ¿verdad? Para no tomar en cuenta eso. Pero sí, aquí, por ejemplo, iniciaba ya probablemente la confrontación del inquisidor con el acusado. Se escuchaba después a los testigos, cada acusado tenía la oportunidad de detener un abogado. Después, si en la Inquisición no salía la culpa, se daba un internamiento o prisión preventiva, se ponía en un cuartito, se ponía bajo ciertas carencias para que pudiera, pues, recapacitar y si de vuelta dices, a ver, si eres, si tienes esto, hiciste esto, tuviste pacto con el diablo, dijiste esto, pues no. Y si permanecía en la contumacia, ¿verdad? Comenzaba ahora sí un poco la tortura, decir, a ver, pues, vamos, mira, aquí está este método, aquí están estas cadenas, aquí está esta cuerda, aquí está este potro, aquí está este caballete y así funciona y se va a hacer ese dolor. ¿Quieres probar el dolor o quieres decirnos la verdad? Órale. Sí. No, pues, es que yo no sé. Vas a probar el dolor. Este, el caballete, la cuerda, ¿verdad? Que era sostenido con las manos atrás, digo, como los más, este, se te colgaba de las manos y entonces a caída, caída a peso libre, ¿verdad? Con tu peso. O el fuego en las plantas de los pies, así, son, son distintos, distintos métodos de, de tortura. Obviamente, poco a poco primero se explicaba, ¿verdad? Y después se quería como buscar la, la, como el arrepentimiento del hereje, pero si el hereje no era culpable que iba a confesar, entonces. Y si no entendía de qué lo acusaban. Y si no entendía de qué lo acusaban. Entonces, bueno, pues ya. Después de que había esto, la sentencia pública en una reunión general, en un sermón general o autos de fe. Ajá. Los autos de fe eran ya la, ya la proclamación y decir, a ver, te arrepientes de todo esto, pues no sé. Jordano Bruno dijo, yo no me arrepiento. ¿Y así? Sí, y así. Galileo dijo, pues yo. Pues sí, ya, ya no, ¿sí? Porque sabía las cuestiones. Y como último punto, pues estaba la apelación al Papa. ¿Sí? La apelación al Papa de la sentencia, se podía apelar al Papa y el Papa ya tenía la última palabra. Ajá, pero me imagino que tardaba mucho en llegar a algún documento o algo, ¿no? Sí, pues a final de cuentas, pues es un, un órgano jurídico. Y como órgano jurídico, pues tiene que ser. Entonces, no era tanto así de que te cachamos en esto y luego luego te ejecutamos. No, no, era un proceso. Era un proceso y también si alguien denunciaba a una persona y esa persona no resultaba que no era, que no era culpable, entonces pues se le aplicaban las penas al acusador. Ah, no. ¿Qué penas? Pues la principal, la pena de muerte. Sí, sí. Si permanecías en la cotumacia, pues principalmente el fuego. El fuego para purificar. Ok. Juana de Arco fue quemada, Jordano Bruno fue quemado, Baldo fue quemado. Ok. Entonces, pues varios. La prisión o el muruso, la cruz y otros signos de infamia, es decir, se te ponía una cruz o un signo o una vestidura para decir, este, tú eres cruzado, como la película de la letra escarlata. Ajá. Algo así. Sí. Una especie como de penitencia pública. Las peregrinaciones o las flagelaciones. Ajá. Las penas pecuniarias, la confiscación de bienes, la destrucción de casas y la exhumación de difuntos. Exhumación de difuntos, si alguien ya había muerto, pero se le consideraba hereje y que fue hereje, entonces se le exhumaba, se le condenaba y se le daba el trato de un hereje. ¿Sí? Entonces no se apuntaban en un panteón católico, hubo sido así. No, más bien, si se había sido sepuntado en un panteón católico, se tiraba un río, se expoleaban sus restos y se llevaban en carrojo, o sea, por la calle. Son, 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 pues sí, la exhumación de un cadáver y juzgarlo. Ok. Ya muerto. Ya muerto. Tenemos un caso del Papa Formoso, que no es, digo, un caso del Papa Formoso, que fue el juicio cadáverico, bueno, no era de la Inquisición, pero bueno, pues también tenemos esa, esa, esa parte. Hay diversos, podríamos decir, en qué se basaban para hacer la Inquisición. Bueno, pues hay diversos manuales, ¿verdad? Por ejemplo, en el 1324, para acabar con la herejía, ¿sí? Bernardo Wui, 1324, escribe una práctica ofici inquisitionis, ¿sí? Una práctica del oficio de la Inquisición. ¿Para qué? Para poder, este, tener así una especie como de guía, de guía para poder hacer la Inquisición, o el más importante, el Directorium Inquisitorium de Nicolás Heimerich, en el 1376, que es un manual del Inquisidor, donde, donde se, donde él cuenta, a través de su experiencia, pues las prácticas a las, en las cuales se tiene que llevar la Inquisición. Uno de los más importantes, después de la herejía, porque al final de cuentas, la herejía, pues ya, ya va cesando, porque va, se van a arrepintir, etcétera, pero después llega a la, la casa de brujas. Es decir, la mujer no puede pensar por sí misma, este, porque si piensa por sí misma, pues, tiene varios problemas, o puede tener varios problemas. Puede ser que el Espíritu que le hable, según en aquel entonces, no sea el Espíritu Dios, sino el Espíritu del Diablo. Puede ser, inclusive, que tenga, según este pensamiento, relaciones con el mismo diablo, en los, en los, en los, eh, incubos, y entonces sale un manual para la casa de las brujas, el Maleus Maleficarum. Ajá. Sí, Maleus Maleficarum, que sale en el 1486, escrito por Cramen y Sprenger, en el cual se, se da la tipología de la mujer bruja. Ok. Y la casa de brujas, y lo que le siguió. ¿Verdad? Que realmente fue una, pues una, realmente, pues realmente una, una historia triste. Ajá. Sí, para, para Italia, pero especialmente en el caso de España. Ok. Entonces fueron, ya, sobre cualquier cosa que hiciera una mujer que no tuviera que ver con la fe. Con la fe. Con la fe, o inclusive decían, no, hace poco salió, salió una película, ¿verdad? Aquelarre, se llamaba. Ajá. Aquelarre Netflix, ya hice el gol, pero Aquelarre, en el cual, al menos se ve en escena, ¿verdad? Llegan los inquisitores, este, españoles, porque es de la corona española, llegan, este, sin, sin más, ni más, llegan a la casa de algunas mujeres, de algunas muchachillas que quizá fueron, este, denunciadas, las llevan y les hacen un juicio, un juicio del cual ellas ni siquiera saben de qué se les acusa. Entonces hubo, hubo, hubo ciertos excesos, también los excesos dependieron de la persona que estaba al frente. Ok. Los excesos dependieron muchas veces de la persona que estuvo enfrente, de la persona que llevó a cabo la inquisición, de la persona que fue delegada por el Papa, por, por ejemplo, Kramer, Kranach, perdón, Kranach, Kranach, o, en España, este, Torquemada, en fin. Ok. Entonces, la, la personalidad del inquisidor se vio manifestada en la forma en la cual llevaba su inquisición. Ok. Sí. ¿Cuáles serían, aparte de estos dos que mencionan los más, así, famosos, por ser así, muy crueles y despiadados? Yo te podría mencionar ellos, estos dos, ¿verdad? Ajá. Aún, aún cuando, aún el mismo Torquemada, ¿verdad? Sí. Este, algunas fuentes dicen, bueno, pues al final de cuentas, sí, fue cruel y todo, pero al final, pero, pero se sujetó a las normas establecidas, ¿verdad? De sus tiempos. De sus tiempos. Entonces, por ejemplo, Kranach, que denunció en la Germania a luciferinos, ¿verdad? De los cuales tenían pacto con el diablo, etcétera, y, pues, se acabaron con ellos, ¿sí? Este, una, un, por ejemplo, un caso importante de la inquisición, de la inquisición italiana, pues, fue el caso de Lutero, ¿verdad? Lutero nunca pisó la inquisición, porque estuvo protegido por los príncipes, por uno de los príncipes de la, del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, a él también le hubiera tocado una suerte. A él le hubiera tocado, si, 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 si hubiera, eh, pisado la inquisición, o sea, si hubiera entrado en un juicio de la inquisición, muy probablemente, ¿verdad? Pero bueno, no lo hizo, fue protegido por el poder secular de, del Sacro Imperio Romano Germánico y ya. Ajá. Otro, otro, dos, dos, este, bueno, uno que sí es muy, muy importante, por ejemplo, eh, en el concilio de Constanza, ¿sí? En 1414, este, y que fue quemado al fuego, pues, fue Juan de Us, ¿sí? Sus libros, este, sus libros confiscados, quemados y él echado a la hoguera, ¿sí? Por bueno. Este, aquí cabe mencionar que después del concilio de Trento y de toda esta revuelta de la, de la, del protestantismo, del movimiento de Lutero en, en la, en el, en el Sacro Imperio Romano Germánico, el concilio de Trento instituye un órgano, instituye un órgano que sirve para controlar lo que se lee y controlar el pensamiento y este órgano es el, la congregación del índice que surge en el concilio de Trento. La conservación del índice del cual nace el Index Librorum Prohibitorum, el índice de los libros prohibidos, que nace en el 1564 y que cesa en el 1966. Ah, entonces está. En el concilio, después del concilio Vaticano II. Entonces todavía empezamos el siglo pasado con eso. Sí, sí, o sea, todavía anteriormente, anterior al concilio Vaticano II, pues, está el Index Librorum Prohibitorum, llámalo simplemente Index. Es decir, la congregación del Index o del índice te dice qué libros sí puedes leer como cristiano y qué libros no. Ajá. ¿En qué momento empiezan a cesar, padre, este tema de las torturas, este tema de las muertes, en el tema precisamente de combatir la herejía? Bien, ese tema, pues, este, poco a poco va cesando al, en Europa, por ejemplo. Sí. Con, en el siglo XVIII. Ajá. ¿Verdad? Ya con el advenimiento de la Revolución Francesa, ¿sí? Imagínate con la de aquí, con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, el hombre es libre, etcétera, hay que cuidar la individualidad, la libertad, poco a poco va cesando. Ok. Muy bien. Aunque, bueno, también dentro de, no vamos a tratarlo aquí porque es otro tema, pues, un poco, no desfasado, pero es otra realidad. La, la Inquisición Española que suba a cargo del patronal, del, de los, de los reyes católicos, de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, que en el 1478, pues, nace, nace como respuesta a que aquellos querían también, pues, como católicos tener el control de la España, de la España católica. Y nace concretamente para los judíos conversos, para los moriscos, este, para los herejes también. Entonces, esa, esa Inquisición Española, sí, sí, que nace en el siglo XV, el 478, y después se reafirma, se reafirma con el, con el reinado de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, 1500, 1400, perdón, 92, con la expulsión de, de los, de los moriscos de Granada, el último bastión moriscos. Entonces, pues, ya, los judíos conversos, porque en España no podría haber, no podría haber ninguno que no fuera católico, ¿sí? Por el aparato inquisitorio que, que el Papa les otorgó a estos reyes y que ese aparato de la Inquisición o el tribunal del santo oficio también llega a México, ¿verdad? En fin, pero eso es otro, otro, otro tema. Sí, eso es otro tema muy grande. Padre, ¿cuál sería su valoración, su juicio, sobre este periodo de la Iglesia que, que estoy viendo, que si esto, algo fuerte, ¿verdad? Bien, pues, eh, digo, lo que acabo de exponer, o lo que acabamos de platicar, pues, yo no lo estoy inventando, ¿verdad? Definitivamente que no, pues, lo he estado consultando en diversos, en diversas fuentes, y yo solamente podría responder, este periodo, si pudiéramos abarcarlo en un periodo, o esta, o esta institución de la Inquisición responde, como decíamos al inicio, a un contexto bien específico, comprende a una cristianitas, lo que se le llamaba, es decir, a un mundo cristiano, ¿sí? En el cual, como mundo cristiano, tenía que permanecer cristiano y así, ¿sí? Mundo cristiano, o la cristianitas, que tenía como, pues, como fundamento, ¿verdad? Pues, a la jerarquía católica, el papa, los obispos, los clérigos, los laicos o los fieles, pues, preocupados por la situación que en algún momento se vio, pues, quisieron dar respuesta, ¿verdad? Pero, obviamente, Francisco, Francisco, San Francisco de Asís, dio una respuesta y la dio positiva, ¿verdad? Es decir, fue un movimiento, el de Francisco de Asís, pacífico, un movimiento en el cual, pues, se dejó guiar por el evangelio, y entonces, pues, con la obediencia al papa, ¿verdad? Los demás movimientos, pues, no, no tuvieron esa obediencia al papa y poco a poco, pues, fueron desapareciendo, ¿sí? Entonces, yo considero, desde el punto de vista, este, histórico, que debemos de tomarlo en el contexto en el cual está. Si queremos juzgarlo con los criterios, este, actuales, pues, lo vamos a ver muy cruel, ¿verdad? Sí. Porque, a final de cuentas, es, todas las situaciones que hemos platicado, pues, sucedieron y se dieron, ¿verdad? Eh, la iglesia como tal no mató a nadie, ¿sí? Así que, diga, este, la iglesia estuvo matando y matando, no. La iglesia hacía la Inquisición, la iglesia juzgaba, ¿verdad? Probablemente juzgaba y tenía ya esa conciencia de que una vez juzgado y sentenciado, se le iba a entregar al brazo secular. Y el brazo secular, pues, estaba siempre acostumbrado, pues, a matar. Entonces, el brazo secular era quien ejecutaba. Ok. Pero también, la iglesia, en ese sentido, al final, pues, tenía como ese gesto de que el herético, el que iba a ser condenado ya al fuego, tenía la oportunidad de confesarse para que su alma no se perdiera. Es parte del contexto de aquella época. Ajá. Entonces, sin duda alguna, pues, los papas respondieron según la situación que se les fue presentando, ¿verdad? Entonces, que nosotros lo vemos y por eso el papa, Juan Pablo II, en aquella acción sin precedentes de pedir perdón por los horrores, porque en algún momento lo menciono así, ¿verdad? Por el periodo y por la época y por la institución de la Inquisición, pues, ya, pudiéramos decir, ya se hizo, ya se, desde el punto de vista de la iglesia, ya se hizo el mea culpa, ¿verdad? Entonces, ya con este, en ese momento se hizo. Y yo sí, como esa invitación, ¿verdad? Si no se tiene la oportunidad de profundizar exhaustivamente, por lo menos sí leer algunos artículos que puedan ser más objetivos, porque en algún momento se dice, ¿verdad? Es que este lo vi en internet, esto lo vi en Facebook, etcétera. Entonces, bueno, pues, más bien buscar nuestras fuentes confiables, ¿sí? Para poder documentarnos en este tipo de temas. ¿El santo oficio subsiste hoy, Padre? ¿Hay alguna institución que se encargue de ello? Bien, mira, como, como, ahorita están las congregaciones, ¿verdad? En la curia romana hay una congregación, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿sí? Que actualmente, pues, el responsable es el, el, el padre Ladari, bueno, nosotros le decimos padre en la Gregoriana, ¿verdad? Padre Ladaria, este, y él es, este órgano de la Iglesia es el que se encarga, obviamente, como de ir, si lo pudiéramos decir ahorita, como de ir revisando la ortodoxia, ¿sí? En los distintos momentos de la, de la vida de la Iglesia, ¿sí? La ortodoxia, este, y las costumbres. Entonces, este, no como, no es como tal un órgano inquisitorial, ¿verdad? Pero sí es un órgano que, que va haciendo, va siendo las veces como descensor, descensor eclesiástico en la doctrina, la congregación para la doctrina de la fe, para la, para los sacramentos, por ejemplo, para la vida sacramental, la congregación para los sacramentos, ¿sí? O sea, cada, hay las diversas congregaciones en las cuales, pues, se especializa, pero para la fe y la doctrina y las costumbres, la, la doctrina de la fe, ¿sí? La rota romana y la penitenciaria apostólica, que son los, los órganos jurídicos de la, de la, de la curia romana. Ajá. Ya no hay temas de tortura, ya no hay temas de estos, ¿verdad? No. Eh, hay, actualmente se conoce como, bueno, hay pecados, ¿verdad? Sí, claro. Tú cometes un pecado, te confiesas y te perdona el pecado, pero también dentro de la tipología de la, del derecho canónico, pues, hay, hay, hay pecados y hay crímenes, crímenes que, que son considerados o, o, en la tipología de los, graviora delicta, es decir, de los delitos más graves. Y de los delitos más graves, pues, este, hay una tipología no extensa, pero sí bien concreta, que, bueno, aquí no lo, no lo voy a mencionar, pero sí, está estipulado que, dándose estos, graviora delicta, pues, están los órganos específicos para, para juzgar estas, estos delitos propiamente dichos. Pero ya lejos de cuestiones... Lejos de la tortura, lejos de la Inquisición como tal. Ok, muy bien. Pues, Padre Diego, le agradecemos mucho, Padre, su espacio, su tiempo, el que nos haya dado, pues, toda esta información que, precisamente, nos ayuda a contextualizar bien y a conocer los orígenes y a conocer, precisamente, cómo se dio todo este tema de la Inquisición. Le agradecemos mucho, Padre. Bien. Muchísimas gracias a ti, Francisco, al auditorio de Gaudium y a la diócesis y a aquellos que nos escucharon, o que nos escucharan. Ok, muchísimas gracias.